Para mis paisanos, les odeo huellas, y por supuesto para saberlo, A las faldas se llama orco, está mi pueblo zodeo, y en las pampas moro morro, está mi pueblo sabelo, a las faldas se llama orco, está mi pueblo zodeo, y en las pampas moro morro, está mi pueblo zodeo, con sus hermosos paisajes, las cuencas de las alturas, los ríos que van bajando, con sus aguas cristalinas, con sus hermosos paisajes, las cuencas de las alturas, los ríos que van bajando, con sus aguas cristalinas, les canta, cuspar con sentimiento, ¡Fuerza mi negrita! ¡Qué hermosos paisajes, inolvidables! Recuerdos que no se olvidan, llenas de amor de tu pueblo, testigo es la propia vida, de los momentos vividos, Recuerdos que no se olvidan, llenas de amor de tu pueblo, testigo es la propia vida, de los momentos vividos, mentiras y más mentiras, engaños y falsedades, pueblo dormido despiertas, a vivir la realidad, mentiras y más mentiras, engaños y falsedades, pueblo dormido despiertas, a vivir la realidad, así es, mi pieza querida. ¡Fuerza, cuspar! ¡Fuerza, cuspar! ¡Fuerza, cuspar! Gracias.